Oh, bien, continuo con más dibujos y ahora voy a ser el dios de los dragones de Dragon Ball Super, sí, el jefe de jefes, voy a ser este dragón Salama, sí, 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 como escucharon, voy a usarlo en esta hoja de rebusos, también. Muy bien, hagamoslo, Gran Salama, el gran dios de los dragones, aquí les voy. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, el gran Salama, el gran dios de los dragones. Perfecto. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.